Hola compañeros, espero se encuentren bastante bien, 19 de agosto del 2018, son las 6 de la mañana y en el video del día de hoy, uno de tres que se van a subir el día de hoy, 19 de agosto, hablaremos acerca de un dosificador de aprendizajes esperados. No es otra cosa más que un cronograma en Excel, si lo queremos ver así, donde el objetivo es que ustedes coloquen el aprendizaje esperado y puedan dosificar así a lo largo del ciclo escolar aquellos aprendizajes que requieran. Este dosificador es para ambos calendarios, 195 días, 185 días, de hecho en la parte de abajo lo pueden ver, pueden eliminar lo que no gusten, lo pueden copiar, se lo pueden llevar a Word. El objetivo es que ustedes dosifiquen sus tiempos, maestros. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Miren, parte de todo, de todo, de un buen trabajo en el aula, de un buen trabajo o de inicio de ciclo escolar y de la evaluación de desempeño, porque también puede ser que les suceda, parte de una dosificación correcta del trabajo. Como sabemos, en especial aquellos que son de primer grado de secundaria o de primero y segundo de primaria o los tres años de preescolar, van a centrar con el nuevo modelo. ¿Y qué tenemos que hacer? Dosificar bien nuestros tiempos. ¿Qué tienen que hacer primero? Conocer, primera parte, el calendario escolar que les corresponde, ver qué días les toca consejo técnico para que los eliminemos del calendario, quitar o anexar los días que anexamos de días económicos, supongamos que son 10, ¿no? Entonces, quitar 10 días de económicos. Yo sé que a lo mejor hay personas que no utilizan todos los días económicos. Sin embargo, puede ocurrir alguna eventualidad y es mejor considerarlo desde ahorita a que después se nos complique. La mayoría de nosotros no terminamos los aprendizajes clave de todo el ciclo escolar. ¿Y saben por qué? Porque no nos alcanza el tiempo. Y cuando analizamos vemos que perdimos tiempo. Entonces, desde ahorita tienen que dosificar muy bien su trabajo. Agarrar sus aprendizajes clave y decir, aquí tiene que entrar mi aprendizaje clave y cuando llegue esta fecha o cuando llegue este corte, yo ya tengo que ir más o menos en este aprendizaje clave porque si no me falta tiempo. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí con ustedes? Bueno, este les voy a regalar, es un archivo de Excel. Viene en dos formatos, vean. Este viene por meses, agosto, septiembre, octubre. Es de 195 días este calendario. Y está el otro donde no viene el mes, sino viene por colores. Entonces, significa que cada color es un mes distinto. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. El que más les guste, sin problema lo pueden dejar y tenerlo. Y algo interesante es que, por ejemplo, lunes, martes, miércoles y jueves se mueven cuando yo bajo el mouse. Entonces, siempre van a saber qué día cae el día de la semana. Es un calendario, básicamente, donde podemos colocar aquí los aprendizajes clave. Yo que les recomiendo que, por ejemplo, en agosto, las dos semanas sean de diagnóstico. Eso es un colchón. Entre más rápido empiecen sus aprendizajes esperados, es mejor para ustedes. Pero bueno, vamos a dejar dos semanas de colchón. Usted lo puede modificar. Y en último, la clausura del ciclo escolar, que bueno, también este sería clausura del ciclo escolar. Vienen como las últimas, la última semana, más bien, última semana. Y el último día de clases que terminaríamos el 8 de julio, ¿no? Obviamente, esos son clausuras de cierre de ciclo escolar. Y clases como regulares no las vamos a tener. Lo sabemos. De hecho, creo que hasta la última semana de junio ya no son como clases regulares. Es complejo. Y podríamos checarlo como, no como clausura del ciclo escolar, sino como una recuperación de aprendizajes. También llamada semana de reforzamiento. Esto, bueno, dependiendo qué actividades se hagan en su escuela, porque hay algunos que hacen exposiciones de los trabajos realizados a lo largo del ciclo escolar. Entonces, tienen que considerar y decir, bueno, ¿cuántas clases, cuántas semanas me voy a llevar para cada aprendizaje esperado? Si por alguna razón en la semana se van a llevar dos aprendizajes, pueden poner una en diagonal y colocar su aprendizaje. Básicamente de eso se trata. Y vean esta parte. Por ejemplo, noviembre, donde están los rojos, significa que ahí va a ser la entrega de evaluaciones. Yo cuando tengo que cerrar, la semana 13. Esta semana yo ya tengo que haber cerrado mis evaluaciones para llenar cuadros y que entregue a las secretarias, las secretarias lo pasen, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos desde antes. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas semanas se van a trabajar a lo largo del ciclo escolar? De 195 días son 42 semanas, ¿ok? 195 días que tenemos, pero son 42 semanas. En el calendario no viene el 10 de agosto, sin embargo, yo lo taché. De mayo, perdón. El 10 de mayo no viene como fecha que tenemos de trabajo, pero yo lo taché. Porque regularmente lo dan o tenemos ahí el festival del Día de las Madres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué quiero que hagan en esta parte? Que dosifiquen sus aprendizajes esperados y que vayan viendo por fechas que realmente los vayan cubriendo. Básicamente de eso se trata para que logren a lo largo del ciclo escolar cumplir con sus aprendizajes esperados. Es un dosificador. Solamente eso viene en dos formatos. ¿Ok? Ustedes pueden elegir el formato que más quieran. Y también está el de 185 días. El de 185 días van a trabajar, si aumentan el horario, obviamente, 41 semanas. Ahí se cierra el ciclo escolar y bueno, ustedes pueden hacer, hay dos versiones, pero aquí está también la situación y también tengo la otra versión. Donde pueden dosificarlo, ya sea por diferentes colores, sabemos que cada color es un mes distinto. De eso se trata, maestros. Vamos a iniciar el ciclo escolar con todo. Y parte de esto es dosificar lo que yo voy a hacer como trabajo. Dejen colchones. Si en algún aprendizaje esperado van a decir, son por ejemplo cinco clases, bueno, dejen siete. ¿Por qué? Por aquello que vaya a suceder, porque a lo mejor justo esa semana puedo tener una falta, una inasistencia, un día económico, etcétera, etcétera. El objetivo es tener nuestro trabajo bien hecho y tratar de cubrir todos los aprendizajes esperados del ciclo escolar. De eso se trata, que antes de que acabe el ciclo escolar, nosotros ya hemos acabado todos los aprendizajes esperados. Esto les va a ayudar muchísimo también a los que van a ser evaluados en el cuarto grupo. ¿Por qué razón? Porque aquí pueden ver con exactitud qué aprendizaje esperado van a ver en esa semana. ¿Recuerdan que les di un cronograma? Si no, está ahí en los videos, pónganle así, cronograma. De hecho, aquí está. Es del cuarto grupo, ¿no? Está en la carpeta del cuarto grupo. Y el video se llama, si mal no recuerdo, cronograma del proyecto de enseñanza, que es el video cuatro de los que se van a subir sobre la evaluación. Ok, más adelante voy a subir el del diagnóstico y va a ser el video cinco. Pero ahí está, para que ustedes lo busquen y también adecúen este dosificador de aprendizajes esperados, pues ahí en parte de su evaluación. Y esto les puede ayudar también para anexarlo en su plan anual. Por si ya lo hacen o ya lo hicieron, aquí pueden meter su plan anual y viene por fechas. Eso sería todo por el momento. En la descripción del video van a encontrar el link que los lleva a la descarga. Y si no saben, pues bueno, vean el mini tutorial de YouTube que hice para que también aprendan a bajar todos los documentos. Así lo buscan en YouTube, mini tutorial de YouTube. Y bueno, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan el video. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes. Es muy sencillo, solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse. Y si ya estás suscrito, activa las notificaciones, dale clic a la campanilla, recibir todas las notificaciones, guardar. Y cada vez que yo suba un nuevo video, te llega un correo electrónico para que te informe. Asimismo, te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal. Es muy fácil, le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado. Asimismo, te invito a pasar por la lista de reproducción, donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal. Para tu mayor comodidad, ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho. Te recuerdo que el nombre del canal es Soy Docente. Aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo. Comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias por ver el video.